Buenas noches, muy buenas noches, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos ubicados en la sede de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se han capturado a tres personas, supuestamente, cuatro personas, supuestamente, miembros activos de la estructura criminal Omar A18. Buenas noches. Efectivamente, licenciado, mediante una operación de impacto este día, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha dado captura a cuatro personas, miembros activos de la pandilla 18. Uno de ellos está vinculado de manera directa al menos 15 asesinatos de motoristas del sector transporte, hablando de buses y de taxis. Él estaría vinculado en el asesinato de un pasajero que se transportaba en un bus de la ruta Impala, asimismo, en el atentado del motorista, hecho ocurrido en el Boulevard del Norte, ustedes lo recordarán, asimismo, el asesinato de un motorista de Rapidito, que fue asesinado en lo que es frente a un centro comercial en la primera calle de San Pedro Sula, asimismo, al asesinato de dos taxistas en un car wash en el sector de la satélite. Esta persona, según las investigaciones, es identificado como Juan Carlos Herrera Molina, de 26 años de edad, alias el walking o el caminante, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, quien tiene más de 10 años de pertenecer a la misma. Según las investigaciones, es uno de los principales recolectores de extorsión, asimismo, es el coordinador de lo que es el sicariato en esta zona de San Pedro Sula. Él ordena y ejecuta los asesinatos contra el sector transporte. Este individuo, según las investigaciones, cuenta también con antecedentes penales, ya que fue capturado en mayo del 2013 en la colonia Cerrito Lindo por el delito de tráfico ilícito de drogas. Fue detenido también en el 2014 por la Policía Nacional por los delitos de deportación ilegal de armas. También fue detenido Alan Herman Paz, de 37 años de edad, quien es de oficio taxista y en el decomiso figura también un taxi, ya que él se transportaba en ese mismo, trasladando también el dinero producto del cobro, la extorsión, las drogas y las armas de esta estructura criminal. Ha sido capturada también Kimberly Stephanie Madrid Martínez, de 19 años de edad, alias La Kim, quien es la pareja sentimental también de alias El Walkin, y es la encargada de la recolección del dinero y la extorsión. Ha sido capturada también una jovencita de 14 años de edad, identificada con el alias La Flaca. Se les ha decomisado dinero en efectivo, una libreta conteniendo apuntes, lo que refleja que al menos 500 mil empiras ellos recolectaban de manera mensual, como cobro de extorsión a lo que es el sector transporte, el cual lo realizaban mediante amenazas a muerte e intimidación. Asimismo, se les ha decomisado un arma de fuego, la misma que permitirá vincularla a los diferentes asesinatos ocurridos contra lo que es el sector transporte. Cuatro teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para la coordinación de actividades delictivas y un vehículo tipo turismo, que es taxi, en el cual se trasladaban estas personas y lo utilizaban también para la comisión de diferentes actividades delictivas. El último hecho, que habrían participado el ataque a la empresa Impala en la Unión Nueva Orleans. Así es, estarían vinculados a todos estos hechos criminales contra lo que es el sector transporte, hablando de buses y de taxis, también en diferentes puntos de San Pedro Sula. Bueno, muchísimas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el norte del país. Importante captura se ha registrado hace unos momentos. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Endinámico Pérez, nosotros vamos a una pausa comercial. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.